Araceli ha abandonado la casa. Sí, 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 sí. Bueno, os ha dado pena horas después de la noticia, pero bueno. Hablido con retardo. No es creíble, dejadlo. Bueno, da igual, dejadlo, gracias. Sí, es triste, pero es así. Araceli no se sentía integrada. No acababa de estar a gusto, no se llevaba bien con sus compañeros. Eso por no contar que es muy tonta también. Bueno, tampoco nos pasemos, ¿eh? Bueno, es lo que hay. Vamos a ver las razones por las que Araceli ha abandonado la casa. Y mientras, me voy a rescatar a Carlos Baute. Venga, Baute, tranquilo, que ya voy, ¿eh? Araceli Carnero. El señor que huele a vino. El encantador de perros. El esmirriao. Berta Lomana. El mentiroso. Súper, ya me he decidido. Quiero salir de la casa. ¿Por qué? Por tres razones. Uno, me aburro. Dos, aquí no puedo dar noticias. ¿Después del dos viene el cinco? No. Pues cómo soy tonta. Me quiero ir. Bueno, Araceli, pues si estás decidida, recoge tus cosas y despídete de tus compañeros. Bueno, chicos, me voy. No lloréis, que me ponen la cabeza encima para que no levante la pierna. No lloro. No me da pena, quiero que se vaya. Qué sensible. En el fondo es un bizcocho. Bueno, Araceli, te damos eso mucho de menos. Y yo sobre todo, que he aprendido un montón de política contigo. Así que tú eres periodista, ¿no? Pues dime una cosa, que yo no me ha quedado claro. ¿Qué opinas de la elección de Obama? Que es increíble que hayan elegido de presidente a un terrorista. Obama Bin Laden tendría que estar en la cárcel. Qué buena es. Tú me parece que te confundes con Osama. ¿Que yo me confundo con Osama? Pero si somos súper distintos. Yo soy rubia y el moro. Adiós, Loli. Digo, Lila. Lali. Adiós, tronca. Mira, te quería hacer un regalo. Por eso, pues, te he planchado la ropa. Lo que pasa es que me he gelado agua con ácido clorhídrico. Y, bueno, pues, te voy a coger Lali o parda. No pasa nada. Si es de una marca desconocida, Gucci o no sé qué. Jue, macho, qué tonta eres. Sí, gracias. Adiós, Pedro. Después de conocerte en persona, soy fan tuya. En cuanto salgan aquí, me voy a comprar todos tus libros. Soy directora de cine, bonita. ¿Lo veis? Si es que soy tonta. Vamos, vamos. Tonta no eres. Me voy un poquito lenta, pero tonta no. Bueno, ahora, celipete ya, que te está esperando el trate. Venga. Bueno, chicos, me lo he pasado muy bien. No lloréis por mí, que voy a un lugar mejor. Adiós. Adiós, fruta. Adiós. Adiós. Dale recuerdos a Loles. No mezcles. Oye. ¿Dónde vas? Joder. Ya me he metido en el armario otra vez. ¿Ves que me os dais tanta? Venga. 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 Adiós. Adiós, bonita. Nunca te olvidaremos. Adiós. Adiós. Adiós, adiós. Que te levantaste. Adiós. Adiós. Menos mal. Gran pringao. Ya está. Pan, chin. Chan, chan. ють. PETER CHAMBines. Chao. Chao. Chao.